Ricky Martin y sus hijos adolescentes Los mellizos de Martin han crecido y las fotos más reciente no dejan indiferente a sus fans Ricky Martin recurrió a vientre subrogado para cumplir su sueño de ser padre debutando en la paternidad cuando aún era soltero a los 35 años con la llegada de los mellizos el 5 de agosto del 2008 Mateo y Valentino se convirtieron rápidamente en su centro y vida pero los mantuvo alejados del ojo público y la prensa sin embargo el pasado 16 de febrero el cantante de 51 años compartió en su cuenta de Instagram una foto de Tino como cariñosamente llama a Valentino a sus 14 años expresando que ya no es un bebé y se divierte creando contenido en TikTok demostrando que heredaron la vena artística de su famoso padre muchos reaccionaron con asombroso por el gran parecido con su padre Ricky en su juventud también comentaron que Mateo el otro mellizos también sorprende con lo crecido que está sin olvidar a Lucía la tercera y única hija que nació el 24 de diciembre de 2018 el mismo día que su papá y Ren el más pequeño nacido en octubre del 2019 hijos que tiene junto con su esposo Joan Josef un pintor y artista visual las diferencia de edades entre sus hijos mayores y menores le ha permitido al orgulloso papá disfrutarse de la faceta de artista y papá al ser una familia homoparental sus métodos de crianza son cuestionado por algunos y el artista puertorriqueño ha hablado sobre ello mis hijos me preguntan sobre tener dos papá y les digo que somos parte de una familia y una sociedad moderna con una hermosa sensación de libertad que construyo un hermoso y cálido hogar además también se expresa sobre cómo vinieron al mundo yo no alquile un vientre me prestaron un vientre no pague por él le daría la vida a la mujer que me ayudo a traer al mundo a mis hijos los cuales son la luz de mis ojos mi inspiración y motivación Ricky Martin y la que supuestamente sería la madre biológica de sus hijos la modelo presentadora y activista venezolana Eglantine Zink de 41 años mantiene muy buenas relaciones y lo vemos en una fotografía que compartió el boricua donde aparecen abrazados. Gracias. Gracias.